¿Cómo están, compañeras, compañeros? Buenos días. Este lunes 3 de julio de 2023. Saludo, los saludo con afecto. Veo ahí algunas caras. Yo ya no sé, es que saben que luego a veces ya no sé, tantos diplomados que estamos incluidos, que luego ya no sé si he tenido comparecencia con ustedes, pero Andrés creo que sí contigo ya he tenido oportunidad, Andrés Sánchez. Con José Roberto, no sé, Valdemar, creo que no habíamos tenido la oportunidad. No, pero mucho gusto, a sus órdenes. Igualmente, gracias, qué amables José Roberto, con Hugo Aguilar, creo que ya habíamos tenido oportunidad, con Raúl Pablo, Moreno, ya pues es que estuvimos platicando hace poquito de garantías judiciales. No, fue en otro, fue en otro. Bueno, pues excelente día a todas, a todos. Pues hoy nos toca un tema en este diplomado de los organismos públicos electorales locales, pues un tema muy delicado, compañeros, y pues déjenme decirlo, un tema, pues un tema que nos hace ver esta realidad de alguna manera pesimista, en donde, bueno, pues nuestras organizaciones electorales realmente están haciendo un esfuerzo muy importante para poder ejercer de la mejor manera su trabajo, porque, pues estamos hablando con el tema de la autonomía financiera, el financiamiento de los soples para efectos de su operación, etcétera, etcétera. Y, pues, de alguna manera nos damos cuenta que en el contexto nacional, uno de los grandes problemas políticos que existe actualmente ha sido la posición irreductible del gobierno de querer, pues, ir de alguna manera simplificando, por decirlo de alguna manera, que está achicando todos los sinónimos que puedan caber en ese sentido, ¿no?, es decir, reduciendo la estructura operativa de las autoridades electorales. Empezando por la federal, ¿verdad?, o sea, uno de los grandes temas de la reforma de dos mil, bueno, del plan A este que fue derrotado, el plan A constitucional, pasaba justamente por hacer un recorte importantísimo, ¿no?, con el tema de la presupuestación a estos organismos y no ha sido además la primera, la primera, el primer, digamos, atisbo o síntoma de, pues, de mala relación o de una mala visión o una mala concepción que tiene el gobierno de los organismos electorales y particularmente el federal, ¿no? Todos sabemos que la revocación del mandato del año pasado se llevó a cabo con muchos problemas, con muchos problemas y particularmente partió de la premisa de la falta de financiamiento para el Instituto Nacional Electoral. Entonces, compañeros, si eso se genera a nivel de la autoridad electoral nacional, pues, ¿qué les quiero platicar ahora respecto de los organismos públicos locales electorales? Vamos a ver ahora un documento del INE, ese en el que me voy a basar, porque realmente, claro, la previsión constitucional está clara, ustedes lo saben, el 41, el 116, se exige que las elecciones se lleven a cabo en el ámbito local por organismos públicos locales electorales. Desde la reforma de 1996, el sistema electoral local, como ustedes saben, antes, pues, corría más o menos la misma suerte que el sistema electoral federal, la ausencia de tribunales, ausencia de organizaciones locales, había comisiones estatales electorales, que de alguna u otra manera se apoyaban también en la Comisión Federal Electoral para llevar a cabo sus procesos electorales. Y bueno, pues, desde luego, en nuestro país, desafortunadamente, el esquema este del federalismo ha sido un esquema que hemos vivido siempre con él, o sea, pues, prácticamente desde la Constitución de 1824, luego tuvimos unos ejercicios centralistas, pero 1857, 1917, reafirman ese espíritu federalista, y pues la verdad es que hemos platicado en algunas, no sé si algún con ustedes lo he hecho, pero este sistema federalista que se toma o se quiere tomar con base en el federalismo americano, ¿no?, en donde copiamos prácticamente en un principio muchas disposiciones de su Constitución Federal, pero realmente nosotros nunca como tal hemos sido un país federalista, ¿no?, siempre hemos sido un país que ha dependido del centro, de los, de la gran capital, ¿verdad?, y a partir de entonces se han generado, pues, desde luego ciertas desconcentraciones de poder, de ciudadanía, lo cual hasta cierto punto resulta entendible en aquel sistema de partido hegemónico, en donde, bueno, al final del camino los estados eran especies de secretarías de estado, ¿no?, o sea, los gobernadores eran políticos del partido, ¿no?, normalmente locales del estado al que se trata, y lo que se trataba era prácticamente, pues, de tener el control mismo, ¿no?, desde el punto de vista de la federación de los estados. Entonces, les vuelvo a decir, hay quien decía que ahora en el último, la última etapa del presidente Peña Nieto, la última etapa en que el PRI estuvo en el poder, se generaron estas, digamos, estas pequeñas ínsulas, ¿no?, estos pequeños estados todopoderosos, ¿no?, que tenían toda la displicencia y todo el manejo de recursos que el presidente les otorgó, y que, bueno, de alguna manera eso los hizo más fuertes en los hechos, ¿no?, o sea, políticamente creo que nadie puede negar que los estados se convirtieron, se fueron convirtiendo ya en ejes de poder importante a partir de la transición democrática. Mientras no había transición democrática, como les decía, pues, realmente eran una expresión descentralizada de lo que pasaba en México, no los gobernadores, los funcionarios de los gobiernos, de los del Estado, pues, eran gente de la clase política, de la élite política del PRI, y, pues, las elecciones importaban poco, aunque es cierto que la primera alternancia política en este país a partir de 1967 se dio en el ámbito de lo estatal, ¿no?, en el ámbito de Baja California, en donde el gobernador Ernesto Rufo Apple fue el primer gobernante de un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional que asumió el poder. Entonces, pero, insisto, lo que me importa recalcar un poco con ustedes es esta concepción de que, pues, este federalismo realmente, este federalismo electoral, hoy en día, pues, se ha mermado más a partir de la reforma de 2014, donde realmente hubo una reforma muy encaminada, y ahí sí no es responsabilidad de este gobierno, que fue por parte de todos los partidos políticos, a fortalecer al INE en detrimento de los organismos públicos locales y electorales. Entonces, miren, respecto de la evaluación, yo tengo mi opinión, yo creo que no, o sea, en los hechos no está mal, pero lo que pasó fue que generó una cantidad importante, ahora no fue responsabilidad del INE, fue responsabilidad del conjunto, el consenso de las fuerzas políticas. Yo lo que creo es que esa asunción de facultades y de convertir en lugar de un instituto federal electoral a un instituto nacional electoral, iba más bien, o va más bien en la idea de justamente desaparecer los órganos públicos locales electorales. Ese era, o sea, no era la idea fundamental desaparecerlos, pero todo tiende hacia ese lado. Por eso, perdón que se los diga, pero en mi opinión, y respeto desde luego, y por favor, como lo digo siempre en mis clases, el micrófono está abierto para todos, aquí nadie tiene el monopolio, la verdad, yo tengo la fortuna de tener experiencia en la materia, de estar a cargo de las clases del diplomado, pero yo sé que hay muchos funcionarios de organismos públicos locales ahí atrás con ustedes, hay otros que aspiran a hacerlo, o hay otros que están en el Instituto Nacional Electoral, en fin, o quien litigue, en fin, todo el mundo tiene nociones de esta materia, y aunque no las tenga, desde luego tiene alguna información, y todo es válido, y de eso se trata justamente este tipo de diplomados. Entonces, a mí me da la impresión que, insisto, esa asunción de facultades, quitarle lo federal y ponerle nacional, pues como que encaminaba todo a este concepto que tiene hoy en día el gobierno federal, que pasa por reducir al INE, por hacer un instituto electoral nacional de elecciones y consultas, o no sé cómo le quieren llamar, ¿no? Pero lo que quieren es, de alguna manera, hacer que un solo instituto se lleve a cabo, o lleve a cabo las elecciones locales. El diseño, ok, yo no me meto con él, o sea, vamos, desde el punto de vista de la, digamos, del federalismo, si queremos ir apostándole a un federalismo más sólido, pues evidentemente no me parece una buena idea, pero si partimos de la base, la realidad, que bueno, al final del camino los estados cada vez cuentan más, pero es cierto que dependen en gran medida de las, pues de las partidas presupuestales del gobierno federal, pues es cierto que, pues de alguna manera, y eso no parece que vaya a cambiar pronto, no va a cambiar pronto, la gran fuente, el financiamiento del gobierno federal, bueno, una gran fuerte financiamiento, pues tiene que ver con los estados, ¿no? a través de impuestos federales, es cierto, pero, pero, quitar, digamos, o descentralizar ese tipo de facultades, eso sí, seguramente no lo van a hacer. Entonces, vuelvo al asunto, el tema de nacionalizar al Instituto Nacional Electoral vaga la redundancia y de dotarlo de esas facultades, pues desde luego lo primero que hizo fue, pues achicar la importancia y las facultades de los OPLES. Luego, el sistema de elección de los OPLES, pues se hace a través del Instituto Nacional Electoral y eso, pues genera básicamente la idea, bueno, no la idea, en los hechos así es, ¿no? Que la responsabilidad de la disciplina, todo está sujeto a cargo del INE, entonces, hoy en día, realmente el sistema nacional del Instituto Nacional Electoral, pues, ejerce una especie como de jerarquía respecto de los OPLES, y creo que eso no es, creo que eso no es lo más adecuado desde el punto de vista de nuestra estructura, insisto, así es como está el sistema, puede funcionar así sin discusión, pero en el caso de que se transite hacia un Instituto Nacional de Elecciones, creo que una de las posibles ventajas que podríamos advertir en ese sentido, si es que se puede ver por ahí, es que, bueno, pues, ya el tema presupuestal no sería un problema particular de los estados, o sea, sería trasladar hacia otra, hacia otra esfera el problema de la, de la presupuestación, ¿por qué? Porque hoy en día, justamente, ya lo veremos, es, hay muchos problemas de financiamiento para los OPLES, y están sufriendo muchos estados, muchos estados, con este, con el tema de que el presupuesto público no les alcanza, y entonces, los gobiernos de los estados, pues, bajo esta lógica de, bueno, un poco, está bien, o sea, por un lado, presupuestalmente, sí perteneces al estado, pero por otra parte, yo, gobernador del estado, y yo, congreso del estado, no tengo ninguna potestad para nombrarte, ni para tener, ni para fincarte responsabilidad, si me explico, es un sistema híbrido que desde el ámbito de la lógica política, es muy extraño, es muy extraño, y les vuelvo a decir, de alguna manera, eso genera, naturalmente, pues, una disfuncionalidad en cuanto a, en cuanto a la operatividad de los, de los OPLES, ¿no? Es cierto que el Instituto Nacional Electoral, en la práctica, se apoya en ellos, en muchas medidas, o sea, es muy importante la labor que, realiza en ellos, y que sin la misma, pues, no se pueden llevar a cabo las elecciones, sin embargo, pues, es absolutamente injusto el hecho de que, los tabuladores, los, los montos presupuestales, el dinero, en esencia, que tiene cada Instituto Electoral Local, sea distinto entre sí, y sea distinto respecto del Instituto Nacional Electoral, o sea, es un problema, ¿por qué? Porque la independencia, la certeza, la imparcialidad, el desarrollo del servicio profesional electoral nacional, depende del dinero, compañeros, un buen desarrollo institucional, de cual, en cualquier ámbito, depende de la, de la presupuestación que tenga, del presupuesto que tenga, de los recursos que tenga, y pues, no es lo mismo, insisto, un instituto, aunque sea en un Estado pequeño, que tiene una estructura, digámoslo así, permanente, de 15, 20 personas, que institutos mucho más sofisticados, mucho más grandes, que tienen estructuras de 150, o sea, los Estados tampoco tienen esa gradualidad, o sea, tampoco tienen esa disparidad, insisto, si los hay muy pequeños, si los hay muy poco poblados, pero, al final del camino, la función es, la función es idéntica en todos ellos, o sea, lo que se requiere, insisto, es estabilidad, profesionalismo, certeza, en la, con el proceso, perdón, en el ejercicio de la función electoral, entonces, insisto, esto que vamos a, a compartir el día de hoy, realmente, es un, pues es, auténticamente, un, pues una llamada de atención, a cómo, a cómo están, muchos de ustedes, ya lo, ya lo tendrán, muy probablemente, ya lo tendrán, visualizado, déjenme, déjenme, por favor, aquí, miren, dice aquí, por ejemplo, miren, este es un, este es un documento, que hace la unidad, eh, de vinculación, con los OPLES, del Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver, con la situación presupuesta, de los organismos públicos, locales, respecto del ejercicio fiscal, 2022, fue de finales del año pasado, este documento, pero les quería yo decir, dar cuenta, de esta noticia, déjenme verla, dice, fíjense, el 21 de junio, de 2023, fíjense, la noticia, es del economista, y dice, de los ocho OPLES, sin recursos, bueno, la, la cabeceada, es con riesgo financiero, ocho organismos públicos, electorales, déjenme, les voy a dejar, de compartir esta, y les voy a compartir esta, y dice, con riesgo financiero, ocho organismos públicos, electorales, ahí lo están viendo, y dice, de los ocho OPLES, sin recursos, solo Nayarit, no tendrá elecciones locales, en el dos mil veinticuatro, los demás deben iniciar preparativos, este año, el Instituto Nacional Electoral, alertó, que ocho organismos públicos, electorales, se encuentran en nivel, de riesgo financiero alto, es decir, en rojo, además de que otros tres, presentan nivel medio amarillo, y solo tres en bajo verde, los OPLES, que representan riesgo alto, son aquellos, en los cuales, la problemática presupuestal, tiene un impacto, en la operatividad, respecto de sus atribuciones, sobre las actividades, relacionadas con los procesos, electorales locales, las ocho entidades en rojo, son Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, Guerrero, Colima, y Campeche, por ejemplo, el Instituto Electoral de Campeche, sufrió un recorte presupuestal, de treinta y dos, punto treinta y ocho, por este año, mientras que tiene adeudos, de diversos conceptos, de ejercicios anteriores, por aproximadamente, sesenta millones de pesos, el OPLES de Colima, tuvo una reducción presupuestal, de setenta punto, veintiocho por ciento, que afecta su gasto operativo, vean nada más, qué locura, setenta punto veintiocho, por tal motivo, interpuso en medio de impugnación, al del Tribunal Electoral Local, que fue resuelto, el veintiuno de febrero, de este año, y en el cual, el órgano jurisdiccional, determinó dejar insubsistente, el decreto, por el que se aprobó, el presupuesto del OPLES, y ordenó al Congreso, realizar un nuevo análisis, para que en un término, de veinte días, se hiciera un nuevo presupuesto, la consejera presidenta, anunció que por falta de recursos, no tuvo liquidez, para completar el pago, de la segunda quincena de mayo, a los trabajadores, y para junio, ya no cuenta con recursos, para el pago, de la segunda quincena, o sea, compañeros, estamos hablando, de estos momentos, el Consejo General, del Instituto Electoral, de Guerrero, solicitó a España, cuatrocientos veintisiete, millones de pesos, y el Congreso, le otorgó, cuatrocientos sesenta y dos millones, pero el gobierno del Estado, le notificó, que no cuenta, con su oficina presupuestal, para administrar, la cantidad de ferido, por lo que se ajustó, su presupuesto, a doscientos ochenta y cinco millones, fíjense que chistoso, le piden cuatrocientos veintisiete, le dan cuatrocientos sesenta y dos, pero fíjate, que no tenemos cuatrocientos sesenta y dos, ni cuatrocientos veintisiete, te vamos a ajustar, a doscientos ochenta y cinco millones, ahora, por otra parte, el Guerrero, no tiene elección de gobernador, a mí, no me parece un presupuesto, menor, pero forma parte, de estas disfunciones, que les planteo, están presentes, en este sistema, tan, no sé cómo decirlo, pero, pues tan disfuncional, es increíble, que las elecciones, salgan como salen, si existen estas realidades, ¿no? El LOPLE de Morelos, promovido entre la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, una controversia constitucional, debido a que tiene pendiente, el pago de diversas pensiones, en favor de extrabajadores, razón, por la cual, a solicitar al Poder Ejecutivo, y legislativo del Estado, se proporcionen los recursos correspondientes, el INE, estimó necesario clasificar al LOPLE, como de riesgo alto, ya que al momento, el monto, del monto total, de los recursos listados, asciende a nueve millones ochocientos, setecientos mil pesos, que se requieren, para el pago de pensiones, y jubilaciones, otros estados, por ejemplo, el LOPLE de Nayarit, otra vez tenía ahí una compañera, justamente de ese, ah, no era del tribunal local, tuvo un recorte, setenta y cinco punto ochenta y siete por ciento, a su gasto operativo, mientras que requiere, veinte millones setecientos sesenta mil, para el proceso electoral, que iniciará en enero del dos mil veinticuatro, por lo que este año, debe iniciar preparativos, es importante mencionar, que el LOPLE no imponó el decreto presupuestal, sin embargo, el catorce de abril, el Instituto Electoral de Nayarit, solicitó una ampliación presupuestal, por la cantidad de, sesenta y dos millones, y pico de pesos, casi sesenta y tres, la cual fue negada, por el gobierno del Estado, en Oaxaca, está en este sentido, San Luis, y por ahí, fíjense nada más, recortes de setenta y cuatro por ciento, del cincuenta y tres por ciento, pues, híjoles, nada más con eso, empezamos, la, digamos, la, la plática de hoy, ¿no? No sé si alguno de ustedes está en esos, en esos OPLES, en donde estábamos ahora, donde estaba, platicándoles la noticia, platicándoles la noticia, que son noticias, insisto, de recientísimo cuño, y, y forma parte de esto, que estábamos platicando, que era, de, que el sistema electoral mexicano, desde luego, que parte de un tema, o sea, tiene un hándicap en contra, ¿no? que cuesta dinero, compañeras, compañeras, y en ese ejercicio de recursos, hoy en día, quienes detentan el poder, nada más y nada menos, no están dispuestos a, a generar el, el presupuesto, o a dar el presupuesto completo, ¿por qué? Porque están metidos en este contexto, en este discurso, de que, los OPLES, el INE, la democracia en general, cuesta mucho dinero, si lo único que se requiere, es consultar al pueblo, ¿qué es lo que, qué es lo que, en lo que gastan, que realmente cuesta tanto trabajo? Miren, yo no sé, y se los digo estrictamente, bueno, quiero ser ingenuo, y no sé si realmente, lo digan en serio o no, o sea, no sé si de verdad, en el contexto del gobierno, y del partido político, en el poder, pues es morena, así de sencillo, de verdad crean que, o sea, los organismos públicos locales, o el nacional, tengan una cantidad de dinero, que prácticamente es, o sea, es, es superflua, ¿no? Es su asuntuaria prácticamente, y, y desde otro punto de vista, alguien me preguntaba el otro día, oiga, usted también es de los que cree, que no se debe de tocar este, no, 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 yo, no, no parte de esa premisa, yo no parto de esa premisa, desde luego, que es deseable, que, que la democracia cueste menos, desde luego, que es deseable, que el sistema fuera más, menos complejo, pero no tan solo, desde el punto de vista, de diseño institucional, compañeras y compañeros, y presupuestal, desde el punto de vista, de las reglas políticas, las reglas políticas, se han convertido, en uno, de los, han convertido a México, en uno de los sistemas, más sobre regulados, en ámbito, en el ámbito político electoral, tanto así, que, estamos viendo, esas distorsiones, que surgen hoy en día, de que hoy en día, todos quieren libertad, porque aquí ya es todos, digamos, hoy en día, la oposición, al igual que el partido en el poder, les quedan grandes, esas, o les aprietan mucho, esas camisas de fuerza, que ellos mismos, pusieron en, a nivel constitucional, que si la fiscalización, de los gastos de pre-campaña, la minimización, o la perfecta determinación, de cuándo se puede hacer, un gasto de pre-campaña, una pre-campaña, una campaña política, y que debe de estar sujeta a plazos, hoy en día, ese tipo de reglas, pues, ya les estorbó, y a pesar de lo que me digan, y lo que digan, en el tema, y también respeto, si es que ustedes, consideran esto, pero, mi posición es, a pesar de que digan, que no están haciendo campaña, o pre-campaña, para sus aspirantes, a la candidatura presidencial, y que no están incumpliendo, con la cuestión y la ley, sino que están haciendo, actos proselitistas, conozco mucha gente inteligente, que enarbola ese discurso, y es un discurso, que desde luego, a mí me gustaría enarbolar, porque es un discurso, que permitiría de alguna manera, que nos mantuviéramos, en este estado de cosas, y que todo fluyera, y que pensáramos, que no se están violando las reglas, pero, a mí me cuesta mucho trabajo, compañeros, y no porque, no porque yo tenga mucho tiempo, o no trabajando en esto, sino porque, para mí, la constitución, la constitución, y desde luego, las leyes, son expresas, y claras al respecto, las campañas, las pre-campañas, el proceso de selección interna, de candidatos, inician, este año, en noviembre, eso dice la constitución, entonces, estos actos, además, que todos lo sabemos, porque así, lo han dicho, que le llaman, a los, defensores, de la cuarta transformación, uno, y otros, los organizadores, de la alianza, pues, son para presentar, y para generarle al público, ya a sus candidatos, esos son actos, de pre-campaña, y de campaña, con otro nombre, y eso, a mí me enseñaron, que se llama, fraude a la ley, a lo mejor, estoy muy sonso, pero, de a mí, ahora sí que, de manera, muy respetuosa, a mí, me pueden dar, otros argumentos, yo casi los prefiero, pero me cuesta mucho trabajo, llegar a esa conclusión, y validarla, porque en el fondo, sé que son actos, proselitistas, son actos, llamamiento al voto, que se ha dicho, por parte del tribunal, por lo menos, desde que existen, por lo menos, desde 2014, y antes, desde 2007, 7 se regularon, entonces, para mí, existen, y existen, desde hace mucho tiempo, y se supone, que si se establecen, reglas, para, para, digamos, para velar, por determinados, principios, qué es lo que vela, o cuál es el principio, que garantizan, que no haya, actos, anticipados de campaña, posicionamiento, de las actividades, de las autoridades, gubernamentales, que no haya recursos públicos, en este tipo de actos, que no haya promoción, personalizada de los mismos, lo que tutela, pues, es el principio de equidad, en la contienda, ¿verdad?, que es un principio, fundamental, de nuestras elecciones, para que existan, el mandato, este, constitucional, y convencional, de que la, de que el sufragio, y las elecciones, sean auténticas, o sea, que hay una auténtica, competencia, con reglas iguales, con piso parejo, bueno, hoy en día, alguien me puede decir, oiga, pero es que ya todos, están violando las reglas, y entonces el piso, ya está parejo, o sea, sí, pero, pasándose por la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que me cuesta, trabajo a mí, yo como profesor, de derecho, y de derecho electoral, derecho, y viendo, que hay constitucionalismo, que hay convencionalidad, que hay principio, del estado democrático, de derecho, constitucional de derecho, me cuesta trabajo, decir, ah, está toda madre, que todos, todos violemos la, la constitución, y entonces todos hacemos, como que todo está bien, no, para eso se trataron, de hacer las reformas, y no pasaron, o sea, yo hubiera preferido, que en todo caso, las, las normas, que los autorizan, estuvieran vigentes, pero no, se desechó, el plan B, y en consecuencia, quedó viva, toda la normatividad, que no querían, que estuviera viva, decía el ministro Pérez, allá, la otra vez, que le preguntaba, no sé qué cosa, pero que tenía que ver con esto, oiga, pues yo voy a defender, lo que diga la constitución, en su momento, si mañana, hoy defiendo, lo que dice la constitución, mañana, si la constitución, es, es, reformada, o cambiada, pues entonces, defenderé, lo que dice, la nueva constitución, eso es lo que me pasa, ahorita, con este tema, me parece muy bien, incluso, que digan, que están respetando, las reglas, que está todo dark, están haciendo ejercicio, de auto organización, eso no hay, pues eso no hay duda, el problema, es que el ejercicio, de auto organización, en estos momentos, para seleccionar candidatos, está prohibido, no sé si eso, sea una, sacrilegio, de mi parte, lo ha dicho, mucha gente, lo que pasa, es que les digo, hay gente, que yo creo, que viendo la condición política, y entendiendo, como es la política, que la política, también es el arte, de lo posible, no, no de lo deseable, y nosotros, tratamos con una materia política, pues lo posible, hoy en día, es que, en la medida de sus posibilidades, por lo menos, respeten las reglas, que se dieron, y que el INE, ya más o menos, dio por buena, eso está bien, el asunto, es que vayan respetando, día con día, esas reglas, y parece ser, que hay varios elementos, en donde, hay elementos, pues, en estos actos, que se están desplegando, a través de las giras, que están llevando a cabo, estos aspirantes, están llevando a cabo, pues, actos contrarios, al tema, y el Ople, tiene algo que ver con esto, pues, el Ople, claro, que ayuda al Instituto Nacional Electoral, además, son los desconcentrados, o lo puede ayudar, y además, el Ople, ya debe de estar pendiente, de las elecciones, que le toca a cada Ople, hay nueve gobernaturas, hay, tantos estados, no sé, 275, o sea, hay muchos estados, que tienen, elección completa, otros, intermedia, ayuntamientos, y congresos locales, creo que solamente, en efecto, Nayarit no va a tener elecciones, este estado, este año, perdón, de ahí y fuera, todos, tienen elecciones, todos, tienen, y a lo mejor me equivoco, en la ley de Nayarit, porque me, estoy guiando, por lo de la nota, hasta que les acabo de enseñar, pero no estoy, no estoy yo seguro, de este tema, pero, o sea, prácticamente, todos, los estados, van a elecciones locales, también, entonces, ahí viene el tema, presupuestal, compañeras, compañeros, y solamente, con presupuesto, se pueden llevar a cabo, las cosas, les vuelvo a decir, con cuántas casillas, se llevó a cabo, la revocación de mandato, con la mitad, porque no se les dio, el presupuesto, para que se establecieran, todas las casillas, ya desde ahí, ya teníamos, una ruptura, la ruptura constitucional, o legal, ¿por qué? pues porque no era posible, hacerla con el dinero, que se generó, para esa consulta, porque dijeron, que era muy caro, y que el instituto, que los, y entonces generaron, que si los videicomisos, que si no sé qué tantas cosas, y se empezaron a generar, estas disputas políticas, creo yo, que poco, tienen que ver, al final del camino, con las funciones, que desempeña, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? ¿verdad? Hoy en día, pasárselo a gobernación, creen ellos, implicaría, pues un retroceso, durísimo, en temas democráticos, yo les digo, por ejemplo, y, también es mi opinión, estoy de acuerdo, con cualquier posición, la más les voy a fundar la mía, en todos los países del mundo, los, bueno, ¿saben por ejemplo, cuál es la credencial, de identificación, en Estados Unidos? En Estados Unidos, no hay una identificación nacional, en Estados Unidos, la ID, es la licencia de manejar, que da cada estado, la licencia de manejar, que da cada estado, ustedes aquí, presenten una licencia, como, como documento público, les mientan la madre, donde vayan, al banco, casi, casi, en la aerolínea, no los quieren dejar pasar, si presentan su licencia, a veces es más difícil, sacar la licencia, de los estados, que el INE, pero el INE, es el padrón, de nuestro país, en todos los demás, países democráticos, del mundo, incluidos los latinoamericanos, el padrón, lo tiene, bueno, había que distinguir, en Latinoamérica, pero, en todos los demás, en España, Italia, Francia, Alemania, todos los países, en general, todos los países, los tiene, el Ministerio del Interior, los famosos documentos, nacionales de identificación, identidad, que es la Secretaría, de Gobernación, que era la que, originalmente, iba a tener, el registro, nacional, de población, pero, hoy en día, ya no se quiere, llevar a cabo, este tema, porque, se considera, que es una intromisión, del gobierno, en los datos personales, acuérdense, que tenemos, un instituto, de datos personales, que está todo mucho, bueno, más bien, está totalmente, es el Senado, no puede, funcionar, porque, este, pues no está integrado, debidamente, porque es otra de las cosas, que el gobierno, no les parece, y, y yo lo que digo, es, ha habido intentos, para hacer el famoso, recurso nacional de población, el registro nacional de población, pero, esos esfuerzos, han quedado en nada, bueno, claro, el padrón electoral, lo han estado vendiendo, en la internet, saben, ¿saben quién tiene acceso, al padrón electoral, además del instituto nacional electoral? Los partidos políticos, y ha habido un par de casos, en donde una vez, o un, o fue, lo han vendido, dos partidos políticos, o lo han malversado, vamos a decirlo así, el partido Movimiento Ciudadano, que en su momento, era Convergencia por la Democracia, y el partido Verde Ecologista, y creo que también, hubo algún problema, con alguna parte, del padrón del PEN, y alguien me puede decir, ay si no, y el INE no lo ha malversado, bueno, no hay pruebas en ese sentido, no hay denuncia, pues, ellos son los que resguardan el padrón, yo, no lo sé, yo creo que lo han guardado bien, pero insisto, pues se les tiene que dar el padrón, a los partidos políticos, porque los partidos políticos, como constitucionalmente, tienen la atribución, de revisar el padrón electoral, y eso sí me parece, que sea bien un registro nacional, que así se haya dado, pues así se dio, así se dio, y hoy en día, pues insisto, la verdad es que es un padrón, pues lo más consistente posible, con la realidad, antes de que se hiciera este padrón, en 1990, existía un registro, insisto, nacional, a partir de la Comisión Federal Electoral, existían registros, muy, muy desordenados, donde en efecto, costaba mucho trabajo, dar de baja a los fallecidos, a los muertos, a los que suspendían, etcétera, etcétera, había doble registro, hoy en día, el padrón tiene muchos candados de seguridad, y creo que es un padrón confiable, y me parece bien, pero bueno, insisto, esa facultad, deriva mucho dinero, y actividades permanentes, ya no digamos, de todo lo demás, de la cartografía, la distritación, tiene un montón de facultades, el instituto, entonces, estamos en esta, en esta dinámica, en este contexto, compañeras, compañeros, en donde, se acusa el instituto, de tener muchas facultades, así se les ha otorgado, por las reformas constitucionales, insisto, a partir de 2014, la más importante, pero, en el caso de los organismos públicos locales, se les ha ido disminuyendo, se les quitó fiscalización, nunca han tenido el padrón realmente, pero tenían apoyos en el padrón, se les ha quitado, montón de, o sea, montón de facultades, porque la capacitación, ya la hace el INE, la fiscalización la hace el INE, lo único que sí hacen los OPLES, en los estados, es repartir el dinero local, a los partidos políticos, y los partidos políticos, a partir de esos recursos, acusan a que el OPLES, tiene un montón de dinero, de esos dineros, que estábamos platicando hace rato, el 60% va para los partidos, 40% va para los partidos políticos, muy poco gasto operativo, entonces, el asunto pasa, porque realmente, requerimos, hoy en día, ante este contexto, esto no se va a parar, o sea, hay una bandera política, hay una circunstancia política, que enarbola el partido en el poder, el partido en el poder, va a seguir, no sé cuánto tiempo, pero, y si no, el poder federal, va a tener muchos estados, o sea, es un partido poderoso, y es una, es un reclamo, y va a tener una bancada importante, entonces, para allá se va, no hay duda, de que para allá se vaya, nada más que hay que hacer, yo creo, la mejor reforma, que pueda achicar, las facultades, y la estructura, tanto del instituto, como de los soples, yo lo que creo, como una circunstancia natural, es que si se decide hacer, un órgano nacional, pues ese órgano nacional, va a tomar, gran parte de la estructura, de los soples, o la debiera de tomar, aunque, desde luego, habría damnificados, no tengo ninguna duda, o sea, y no se trata, insisto, de que no, bueno, pues desafortunadamente, este tipo de reestructuras, de optimización, de eficiencia, administrativa, pues se dan en todas partes del mundo, y claramente, de mi modo, pues los funcionarios públicos, también formamos parte, de esos recortes, y de esas salidas, y lo que se quiere hacer, eso es, está bien, pero hay que hacerlo, de manera ordenada, hay que hacerlo, de manera uniforme, hay que hacerlo, con el consenso, y de manera tal, que no se afecte, a una de las funciones, que más, a la que más importancia, le tenemos, en nuestro país, en nuestro país, las elecciones, las elecciones, siguen siendo, un problema, fundamental, cuando ya no debieran serlo, ahora, lo son, no, lo desafortunado, digamos, la tristeza, o la paradoja, es que, lo son así, no por la falta de eficiencia, de los organismos electorales, lo son así, por la falta, de lealtad democrática, de los partidos políticos, todos, todos, se quejan, y bueno, y aquí hay un tema, pues, que desafortunadamente, no lo tiene el derecho, lo debería tener la psicología, o la psiquiatría, en todo caso, el caso, el caso de esa famosa elección, de 2006, no, que, que se sigue, trayendo a la memoria, como parte del, fraude, y del, todo el tema, que se generó, en esa elección, donde, me fue, nadie discute, que fue una elección, muy competida, muy cerrada, desafortunadamente, en esas condiciones, y muy polarizada, también es cierto, se generó, una polarización, muy, muy grande, bueno, pues, hoy en día, con un gobierno, absolutamente mayoritario, que ya tuvo, en la primera parte del sexenio, una, incluso una mayoría, parlamentaria, para hacer reformas, constitucionales, a modo, y a gusto, en la segunda parte del sexenio, se le quitó, pero sigue teniendo mayoría, parlamentaria, sigue teniendo mayoría, en los estados, etcétera, etcétera, para esa parte del poder, que es muy importante, las elecciones, siguen siendo un problema, y los institutos, molestan por algo, y los tribunales, molestan por algo, por las determinaciones, que toman, porque al poder, ya hoy en día, no le gusta, y tampoco les gusta, nunca le ha gustado, pero cada vez menos, que se les diga, que están mal, que tienen que, o que se les cancela, algún determinado acto, que quieren hacer, lo que quieran, pues es que están sometidos, a reglas, y entonces los tribunales, y los institutos, están para hacer cumplir, las reglas, para verificar el cumplimiento, las mismas, y para emitir sanciones, en el caso de que se violen, etcétera, etcétera, como es en lo que estamos, en esta semana, vamos a tener ya, el primer, la primera respuesta, institucional, por parte del tribunal electoral, al, al asunto este, de los actos, de pre-campaña, anticipados de pre-campaña, que se está, que se están, denunciando, ya el INE, negó, y dijo, que él no va a cancelar, absolutamente nada, que eso se lo deja, en el fondo, de las denuncias, al, al tribunal electoral, que sea el que lo diga, bueno, pues esa negativa, de cautelares, ahora viene a la sala, superior, y tribunal, y alguien me dice, que lo sé exacto, pues es que el tribunal, diga, que bueno, pues que sí, que vamos a esperar, al fondo, pero es que el fondo, de las denuncias, porque hay un partido político, que ha dicho, que va a denunciar, si hay 700 actos, va a denunciar 700 veces, si el tribunal hoy determina, que esos actos, son anticipados de campaña, si se denuncian 700, 700, se tendrían que resolver igual, pues les platico, que la sanción final, que a la que se exponen, tanto la oposición, como el partido en el gobierno, pues es a la cancelación, del registro, ¿verdad? Denme un segundo, por favor, un segundo, disculpe, que la sanción final, de 요런 jornada, el dejcha, que, desde lo que sebeitsan en el gobierno, y que va a la justicia, a la justicia, ogehen a, por favor, que va a la justicia, aunque va a la justicia, aunque la justicia, invito, y que va a la justicia, con ellos, Una disculpa, perdón. Entonces, pues esa es la realidad que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, ya hablando de la situación presupuestal de los organismos públicos locales, está este documento que me pareció la mejor manera de hacerles gráfico cómo está la problemática. Fíjense, fíjense el índice del asunto. Además, tiene todos nuestros datos, todos nuestros, el temario está completo aquí con una actualización y una problemática, porque evidentemente, pues insisto, las bases constitucionales establecen, ¿no?, la autonomía, el profesionalismo de los organismos públicos electorales locales, su autonomía financiera, ¿verdad?, constitucionalmente está prevista. Pero, como ya vimos, existe una dualidad en cuanto al nombramiento de los funcionarios y en cuanto a la asignación del presupuesto. Entonces, la asignación de los funcionarios, los de los órganos de dirección, los hace el Instituto Nacional Electoral como Instituto Nacional que es. Pero la asignación de los recursos, los hacen los congresos de los estados, compañeros. Sí me parece mal el diseño, de antemano está mal, porque vuelvo a decir, no hay una... Ahora, ¿qué es lo que se trató de hacer con eso? Pues claramente sacar de la influencia de los poderes estatales a los funcionarios de los soples, haciendo que fueran, además, un concurso mucho más profesional, mucho mejor diseñado por el órgano nacional. Eso está bien. El problema es cuando tienen que ir a mendigar el presupuesto con los órganos locales, donde dicen, ¿tú quién eres? ¿A ti quién te designó? Pues a mí el INE. Y la Constitución me ampara. Ah, sí, cómo no. Siéntate ahí, ahorita te atiendo. Y les dan el presupuesto que se les antoja. Porque una manera también de controlarlos es justamente dándoles el dinero, o mucho o poco, generalmente poco, ¿verdad? Entonces, fíjense, situación presupuestal, reducciones presupuestales de los soples, ampliaciones presupuestales, impugnaciones promovidas por estos organismos, remanente respecto a ejercicios antiguos, actualización del estado presupuestal, entrega de las administraciones 2022 de manera incompleta o con retrasos, seguimiento de la actuación actual respecto a los informes presentados y lo más importante de todo, los anteproyectos de presupuestos 2023, porque son los que se van a llevar a ejecutar el año que viene. El año que viene tenemos otra vez un monstruo de elecciones, compañeros. Imagínense ya cuando ya tengamos las simultáneas, ¿eh? Porque se acuerdan ustedes que hay una reforma constitucional que hace que se emparejen la elección de presidente de la república con la de los gobernadores de los estados, y en la intermedia la de diputados y senadores con ayuntamientos y congresos locales. Entonces, pues todas van a ser una locura, porque van a ser muchísimas, pero desde luego las que sea de presidente y gobernadores, pues va a ser brutalmente gigantesca. Fíjense, situación actual de los soples. Con el propósito de cumplir con la instrucción del consejero presidente de informar de manera permanente al Consejo General del INE sobre los avances de situación presupuestal de los organismos públicos locales, se presenta el informe ordinario del año pasado, de 14 al 22. Pero bueno, desde luego nos sirve para graficar lo más posible el punto que quiero darles a, bueno, que ya les he expuesto. Es importante destacar que el documento contiene un apartado específico en el cual se incluye la situación presupuestal de Coahuila y Estado de México, que ya tuvieron. Así mismo, en términos distribuidos, los datos correspondientes al presupuesto de 2023, que ya han aprobado diversos soples. A partir de esta información, se actualizó la clasificación de riesgos de aquellos soples que enfrentan alguna dificultad en materia presupuestal. De esta forma, se identifican aquellos que se ubican en un riesgo alto con rojo y en un riesgo moderado, incluidos aquellos que están por iniciar procesos electorales, por ejemplo, Coahuila, Estado de México, así como aquellos que organizaron procesos electorales en 2021-2022. Fíjense, los soples que representan un riesgo alto son aquellos en los cuales la problemática presupuestal tiene un impacto en la operatividad respecto a las atribuciones propias de los soples, o bien las actividades de operación se están realizando a partir de las adecuaciones presupuestales otorgadas, pero se prevén afectaciones en lo que resta del año. Los soples que presentan un riesgo moderado son aquellos en que la problemática presupuestal, en caso de persistir o volver a ocurrir, tendría un impacto en la ejecución de las actividades operativas de los soples. Los que no se mencionan no tienen mayor problema. Con el propósito de informar la evolución de las reducciones presupuestales que se han aplicado para cada OPL, fíjense, fíjense en la tabla. Aquí están las 32 entidades. Y pues los datos son verdaderamente escalofriantes, fíjense. Aquí nada más y nada menos tienen reducción presupuestal, pues los únicos que no tienen más bien son Baja California, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. De ahí en fuera, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chapas, Chihuahua, Ciudad de México, miren la Ciudad de México, 50% de recorte. Bueno, Guerrero, 61%, 27% por 30% Jalisco, 12% el Estado de México, Nayarit 58%, Nuevo León el 23%. En fin, ahí se ve cuál es la reducción presupuestal. Eso se confirma o se evalúa respecto del presupuesto que se presentó. Porque en eso sí, en la autonomía financiera de los OPLs, la autonomía presupuestal es cada OPL el que se hace cargo de la formulación de su presupuesto anual de gastos, ¿no? Entonces, a partir de esa planeación es que se dan estos primeros datos, además de que existían déficit presupuestarios anteriores de los procesos o de los años fiscales anteriores. Entonces, fíjense cómo de alguna manera, ¿no? Hay varias entidades que en efecto muestran esta problemática, ¿no? Luego, hay algunos que viven, y son muchos más bien, hay muchos que viven de ampliaciones presupuestales. Esto es, de lo que se les otorgó, les otorgan para efectos de que terminen con su operación, se les dan ampliaciones presupuestales. Entonces, fíjense, hay algunos a los que sí, de alguna manera, se les da ampliaciones presupuestales, algunas directamente respecto de lo que solicitan, hay otras a las que se les baja, pero hay otras que se rechazan. Ahí está el ejemplo de cada estado, y, pues, como ustedes pueden ver, ay, cariño, permítanme. Permítanme tantito. Déjenme encontrarlo por acá. Aquí está. Perdón, aquí está. Entonces, decíamos, aquí están estas ampliaciones presupuestales que se les han dado y que se les generan, y se van detallando los casos conforme cada problemática. Por ejemplo, la Ciudad de México. El OPL solicitó una ampliación presupuestal por 45 millones de pesos para cumplir con el mandato jurisdiccional de la Sala Superior, particularmente de llevar a cabo varios procesos de cabildo abierto y de presupuesto participativo, y cubrir la administración del financiamiento público del mes de diciembre para los partidos políticos por la cantidad de 39 millones 378 mil pesos. El resto de recursos se destinará para reponer los 6 millones de la cuenta pasivo contingente y complementar el pago de prerrogativas en el mes de noviembre. Asimismo, el OPL solicitó otra ampliación por 16 millones para pagar las liquidaciones del personal afectado por la reestructura del instituto. Ambas solicitudes de ampliación presupuestal fueron solicitadas en el presente mes de octubre. Aquí no tenemos los datos sobre si se cumplimentaron, si sí o si no. Pero, por ejemplo, Colima, el OPL se reunió con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Aplaración y Finanzas, estableció el compromiso de administrar 2 millones de pesos para el pago de salarios de las y los trabajadores de la rama administrativa del servicio profesional y la dieta de las y los consejeros municipales. Cabe destacar que en dicho monto no se contempla el pago del salario de las y los consejeros electorales del Consejo General del OPL. El 10 de octubre, el instituto recibió la transferencia por un millón de pesos y está pendiente la cantidad de un millón de pesos. Y así vamos, vamos generando, compañeros, vamos viendo las situaciones particulares. Miren, Nuevo León, en el cuadro que se sede no se incluye la ampliación de 24 millones de pesos que le fue otorgada al OPL en el estado de Nuevo León debido a que 18 millones fueron destinados a cobrir las aportaciones del convenio de coordinación con el INE del proceso electoral 2021 y como se señala en la última columna la diferencia de 5 millones fue incorporada para gasto operativa, por lo que esta cantidad sí se incorporó como ampliación presupuestal para el presente ejercicio fiscal. Y fíjense, a partir de estas deficiencias en el otorgamiento de los financiamientos a los OPL están estas, los OPL ya es común que acudan ante el tribunal electoral o tribunales electorales locales o en su caso a la sala superior del tribunal electoral para que se les doten de recursos. En general, sus juicios son atendidos, o sea, son resueltos de manera positiva, sin embargo, pues varias resoluciones están en vías de cumplimiento o se cumplen porque el estado también lo que puede decir es ¿saben qué? Es que yo no dudo, yo no estoy en o sea, no estoy alegando que no quiero pagar el problema es que no puedo pagar. Entonces, fíjense cómo todos los estados todos estos estados la Ciudad de México destacadamente pero Morelos Morelos destacadamente y Durango han establecido medios impugnativos para lograr que se les generen los recursos específicos para su operación. Entonces, como estamos viendo, compañeros, por la realidad presupuestaria de la autonomía presupuestaria de cada uno de estos institutos pues es precaria, no en todos pero pues podemos ver que hay una problemática nacional justamente por esta disparidad de el establecimiento de pues presupuestos únicos, diferenciados para cada estado sin tener un asidero de exigencia constitucional y desde luego estar sujetos a la disponibilidad presupuestaria de cada estado. Entonces, como ustedes pueden ver pues desde luego el panorama es verdaderamente desalentador por no decir aterrador porque realmente existen pues varios problemas de financiamiento por parte de los organismos públicos locales y pues sin ese financiamiento simple y sencillamente no se puede operar, compañeros no se puede ni pagar el sueldo de los funcionarios imagínense cómo se va a poder operar y son muy poquitos los que pueden llegar a tener remanentes de operación de subejercicios que tienen de los anteriores aquí el que verdaderamente tiene una situación muy muy benéfica y desde siempre lo ha tenido es el tribunal perdón el Instituto Electoral de Chihuahua al igual que el tribunal ahí en ese estado la verdad es que estos tanto el instituto como el tribunal pues digamos son bien considerados son bien tratados y están siempre digamos en las prioridades presupuestarias del estado de ahí en fuera en los demás estados de la república les diría que la situación no es tan a la huella y bueno si han logrado tener remanentes de operación pues desafortunadamente han sido por ahora sí que por eficiencia en la actitud en el manejo y racionalidad de los recursos pero yo les vuelvo a decir es prácticamente son actos heroicos porque realmente el presupuesto que se les dota son prácticamente muy muy precarios digamos no son en ningún sentido presupuestos que digamos contemplen sueldos altos estructuras muy grandes simple y sencillamente es digamos la base mínima con la cual se han entregado entonces aquí en esta tabla se genera realmente la realidad presupuestaria de cada uno de los institutos y claro si vemos el monto total pues es una cantidad es importante es una cantidad importante de dinero pero como les decía yo el debate está justamente en que en que este tipo de bueno más bien los institutos tienen el presupuesto que tienen por las facultades que tienen asignadas o sea la democracia tiene asignado un presupuesto federal y bueno nacional desde luego en este caso y luego se desagrega por estado pero se ha vuelto una carga específica el cumplir con estas cuestiones presupuestarias y realmente pues no es una responsabilidad insisto ni capricho de cada uno de los organismos electorales locales sino que lo hace para el cumplimiento de las actividades permanentes que se tienen ahora esto se puede resolver con una unificación de procedimientos con una creación de un instituto nacional pues muy probablemente podría ser con una buena planeación específica pues puede ser que se logren ahorros en este ámbito sin embargo tal como están las circunstancias hoy en día pues no podemos analizar ese ese escenario muy probablemente después de la elección de 2024 tengamos una reforma política muy importante es más no tengo dudas de que la va a haber porque les vuelvo a decir se les han quedado en el tintero dos reformas importantes al gobierno de la república incluso ya una de las prioridades importantes ya casi casi no tiene que ver con la democracia sino con el tema de los poderes judiciales el poder judicial de la federación ya dijeron que el plan C que tiene ahora el gobierno de la república es tener la mayoría suficiente en este proceso electoral de 2024 para generar una mayoría parlamentaria de manera tal que le permita hacer una reforma constitucional entre otras primarias cosas para reestructurar la reforma del poder judicial y eso pasa por la forma de elección de los ministros de los jueces magistrados según los primeros proyectos que se han presentado entonces están digamos en su derecho de querer ejercer esas esas facultades pero de inmediato compañeros van a voltear a ver hacia los órganos electorales porque son aquellos hacia los que iba dirigida la reforma del plan A y del plan B y particularmente a modificar estas reglas que les digo que ya no lograron ser modificadas y a reducir la estructura operativa y de gasto corriente que tienen estos organismos públicos locales y como el nacional entonces pues yo veo ahí una alerta democrática importante porque insisto hoy en día la verdad es que creo que los procesos electorales se llevan a cabo con una regularidad pasmosa lo acabamos de ver en el Estado de México y en Coahuila ni impugnaciones hubo realmente ganó bien la maestra Delfina en el Estado de México y ganó bien el el candidato Manolo Castillo creo que se llamaba por parte de la alianza opositora en Coahuila que bueno ahí no era opositora era gobierno ganaron bien así en las seis gobernaturas del año pasado que también hubo también se ganaron cuatro por parte Morena ganó dos la oposición y esas fueron las seis de gobernador sin mayor problema y eso esa normalidad democrática pasa porque los procesos electorales son confiables el proceso de emisión del sufragio el proceso de conteo de administración de la elección está bien hecho a pesar de todos los problemas presupuestarios que hay vean los números rojos aquí en estas líneas estos números rojos significan el dinero que no se les dio a los institutos es un montón es un montón de dinero sí claro dicen es que Sonora pide 200 millones de pesos bueno pues por digámoslo así por algo lo habrá pedido porque San Luis pidió 80 millones de pesos bueno hay que ver quién tuvo proceso que no tiene proceso cuál es la estructura de cada uno cuál es la población cuál es el padrón o sea los estados no son iguales eso es cierto no la ciudad de méxico miren cuánto es el presupuesto que pide 1482 millones de pesos vale les parece grande ok está alto les dieron 728 millones sí entonces bueno la ciudad de méxico en efecto tiene un padrón muy alto no es el más alto del país el más alto es el del estado de méxico acuérdense la ciudad de méxico tiene una zona metropolitana muy grande pero no confundamos la ciudad de méxico con la zona metropolitana entonces pues si parece destacado verdad porque por ejemplo colima tiene un presupuesto solicitado de 49 millones de pesos y veracruz por ejemplo tiene 270 millones de pesos cuando es el tercer padrón más importante del país jalisco 141 que es el cuarto más importante del país fíjense de veracruz de 270 a jalisco 140 hay prácticamente el doble de financiamiento eso es ordenado eso es acorde a la realidad no lo sé no tengo las herramientas para decirlo pero si me parece absolutamente es proporcionado miren hidalgo 385 millones de pesos no hace demasiado sentido que sea más alto que el de veracruz y que el de jalisco juntos o sea también hay una serie de problemas ahí en el cálculo que pues insisto pues hace prender las alarmas de que el sistema electoral no está funcionando de una manera uniforme en ese sentido entonces este problema de esta autonomía presupuestaria debe de ser corregido desde luego desde reglas de la constitución o reglas legales pueden ser no tengo mayor problema tampoco con eso diciendo lo que dice actualmente que contará con un patrimonio presupuesto patrimonio propio suficiente para llevar a cabo sus facultades cualquiera que éstas sean y cualquiera que sean las que les dé la legislación de la entidad pues sí pero debe de existir posteriormente a través de un rango de financiamiento que no podrá exceder de él no sé ahí hay que hacer las cuentas entre el 5 el 10% el presupuesto total del estado 5 3% había que verlo y dentro de ese rango pues entonces ajustar las estructuras y el tema de las de la logística de los recursos materiales que se requieren para llevar a cabo las elecciones insisto es una función que no puede aplicarse es una elección que es una función que no se puede delegar y creo que hoy en día en nuestro país ha sido demostrado que es una función que no se puede confiar al gobierno en turno no los gobiernos y las elecciones en este país creo yo que no se llevan ya tenemos un esquema previsto empezó a que empezó a forjarse a partir de 1990 ya de manera muy consistente en 1996 se dio el paso definitivo a esta reforma que nos tiene más o menos así y que se ha ido modificando ¿no? 2014 reduce o hace nacional el instituto y les vuelvo a decir estamos en un contexto de que viene una reforma electoral no sé en qué sentido ni dónde va ni a dónde va a parar pero si lo que se requiere insisto es generar una uniformidad en cuanto a que sea un solo instituto nacional el que lleve a cabo las elecciones pues lo tiene que hacer contando con los recursos necesarios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo su su este su función esta función insisto que hace con certeza con apego a la legalidad con profesionalismo con mucha gente que lleva ya mucho tiempo trabajando en este tema y bueno no sé si alguien tiene alguna algún punto de vista que quisiera que quisiera expresar alguna problemática algún disenso que o que no sé algún comentario todo bien bueno a ver José Roberto Valdemar por favor gracias gracias doctor buenas tardes solo para comentar acerca de lo que decía efectivamente la poca armonía institucional que existe desde el punto de vista federal o si desde el punto de vista federal porque yo pongo las reglas pero yo no pongo presupuesto sin embargo te toca a ti ponerlo y en cualquier momento yo asumo totalmente la elección yo creo que al final del día efectivamente el tema del dinero está muy relacionado con el tema de control y a lo mejor lo que algunos gobiernos no alcanzan a vislumbrar es que destinar presupuesto es destinar también una calma electoral en sus entidades y en ese sentido existe una corta de miras porque pues se arriesgan al no brindarles presupuesto a las soples a que no exista estabilidad política en su propio estado derivado de una mala elección entonces en ese sentido pues yo creo que sí tendría que haber algo que hacer en materia legal para garantizar que esta desarmonización institucional se detenga de algún modo no sé qué opine usted no sé qué opinen los demás claro desde luego estoy de acuerdo si quieres ahorita vamos a ver qué dice Oscar Juárez por favor y vamos siguiendo y yo voy reaccionando posteriormente dígame dime Oscar por favor gracias buenos días todavía nosotros bueno en la escuela discutíamos precisamente el artículo 39 de la Constitución Política que establece digamos el origen del poder de todos bueno de todos de todos los poderes y se discutía bueno creo que es la la clase en la que se discute si es la forma a través de la cual se deben tomar las decisiones yo entiendo que por ejemplo ya todos los organismos técnicos pues tienen esta visión de sin dinero pues es difícil esto llevar a cabo alguna función de forma idónea ¿no? considero que desde un ámbito personal no había un presupuesto que nos alcance para los gastos que tengan mudo y esto me parece que es el tema de fondo que no se toca pero bueno que es efectivamente como usted dice hacia allá va encaminado porque es una reestructuración que se va a dar esto y me parece que está muy relacionado generalmente bueno es lo que identifico que todos hablan bueno en todos los foros se habla de los poderes de los institutos de los organismos ya técnicos para realizar las elecciones sin embargo esto políticamente quien va a decidir a final de cuentas si es que se llega a determinar que esta fuerza política obtenga en el año siguiente la la mayoría para llevar a cabo las las modificaciones eso eso va a suceder entonces yo considero que muy se debería de de buscar el punto medio justo entre la necesidad técnica y la otra situación que probablemente no se ve en los en estos espacios pero que pues una es una realidad que también está sucediendo en el país sería todo gracias 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 Oscar si fíjate que volviendo a lo que decía este José Roberto si yo yo veo con se los digo de verdad que veo con un poco de pues de preocupación no este debate hasta donde nos está llevando porque la verdad es que no es un tema de fase solución porque hay una premisa que es estrictamente cierta para remontar el el descrédito de nuestro sistema político electoral que tanto tiempo generó leyendas urbanas muy importantes no o sea prácticamente yo creo que un porcentaje muy importante de la población sigue sin votar o sin participar porque de alguna manera viene arrastrando aquel sistema aquel viejo sistema de que las elecciones pues realmente eran una pues digamos eran un rito una una como un símbolo de traspaso del poder no entre élites a las que no nos representa nadie no recuerden ustedes la elección de 1976 ya hace unos años desde luego pero López Portillo no compitió contra nadie no o sea entonces para qué se llevaron a cabo elecciones bueno había que hacer no las la el el rito específico claro eso ya no pasa y de hecho a partir de la transición democrática que se generó que se empieza a dar en 1988 y que se culmina en el 2000 no con la elección o la primera alternancia del poder del partido de estado al partido de acción nacional y toda esa luego evolución política que se fue dando en el sentido de seguir confiando o apostando a que un sistema electoral fuerte tanto administrativo como jurisdiccional nos iba a dar gobiernos legítimos si hasta ahí esa es la responsabilidad del sistema electoral pero de que los ciudadanos estuviéramos contentos con ese resultado de ejercicio del poder de la alternancia democrática que desafortunadamente en muchos sentidos pues ha ido desencantando o sea el que primero haya estado el PRI luego estuvo el PAN y ahora está pues la por primera vez la izquierda luego volvió a estar el PRI y ahora está por primera vez la izquierda gobernando en el país no pues genera un o sea se ha generado no se ha generado una unanimidad o un consenso unánime de que de que quien ha gobernado ha gobernado bien no al contrario han sido muy criticados los gobiernos emanados de la transición y entonces se ha dicho justamente que este sistema democrático no resolvió los problemas que teníamos arrastrando o que teníamos como país pues no porque las elecciones no lo generan lo generan los ejercicios de gobierno y para eso mismo justamente está establecido que hoy en día pues la forma de acceder al gobierno sean las elecciones y de qué manera pues de la manera más civilizada más pacífica posible recuerden ustedes cuál fue el motivo de nuestra revolución de 1917 las elecciones no la perpetuación en el poder de Porfirio Díaz sufragio efectivo no reelección no ese fue el motivo claro claro ese fue el motivo formal claramente había un gran problema de pobreza de abuso y de élites tremendo no pues yo me regreso para este año de 1917 a 100 años después 106 años después el problema ya no es que alguien esté insertado en el poder de manera ilegítima o a fuerza pero si sigue habiendo un problema de descomposición y de poca digamos uniformidad social o sea hay una división social muy fuerte hay una hay una mucha cantidad de gente metida en la pobreza y en nombre de ella los partidos políticos y los movimientos políticos elitistas que son los que al final el camino alcanzan el poder se están peleando pero al final el camino terminan por no resolver todos esos problemas de falta de uniformidad o de justicia social ¿no? eso es lo que ha pasado ¿no? lo que ha generado por eso mismo es esta crisis de representatividad de los partidos políticos claro hay preferencias importantes a favor del presidente de la república y de su movimiento pero esas preferencias que son por ejemplo a la persona del presidente no se reflejan necesariamente a su partido al partido en el poder pero lo que sí es cierto que reflejan es reflejan el gusto digamos o la aprobación de la gente que participa pero hay un 50% consistente que no participa compañero no sabemos exactamente de qué bando será ni de cómo ni de dónde pero participa porque no tiene confianza porque no tiene una vinculación porque no se siente representada por nuestro sistema democrático ese es un problema no exclusivo de México es un problema de la democracia en general los países con mayor alto índice de participación no pasan del 70% todavía hay un déficit del 70% pero bueno digámoslo así ya un 70% habla de que hay un porcentaje importante de gente que está tomando no nos hagamos compañeros en estos sistemas democráticos la única el único momento en que podemos participar y hacer efectivo esto que se llama democracia es cuando votamos es triste o es como lo vea cada quien o es la única manera en la que podemos que participar que tenemos de participar que bueno que participamos ah que bueno pero y los que no participan alguna diferencia podrían modelar el problema es que tenemos muchos sistemas muchos problemas atrasos políticos cívicos pero ancestrales si donde por ejemplo el tema de la rendición de cuentas el tema de la corrupción pues desafortunadamente ahí sigue y la gente lo percibe y a pesar de que haya mucha gente que sí crea en el presidente hay un grueso muy importante que no cree cree que todas las personas que tienen por ejemplo recursos lo tienen porque y si lo hicieron de manera ilícita o sea de manera que se ha participado de la corrupción entonces este tipo de elementos no no sé si válidamente o no o sea pero son elementos que permean en la en la en la gente en la población el problema es que en nombre de ellos es que se ejercen y se dicen muchas cosas no cuando realmente pues no son ellos los que están siendo representados en ese sentido les vuelvo a decir hay una cantidad importantísima de mexicanos en la pobreza que no sabe déjense ya no accede ni siquiera al al salario mínimo porque no existen fuentes de empleo registradas que puedan garantizar la demanda de empleo claro por parte del del gobierno siempre se está diciendo que en el IMSS se registraron tantos empleos cada mes y puede ser incluso que sea cierto pues sí pero eso no palía la falta de empleo en el grueso de la población que existe o sea existe una parte de empleo informal muy importante muy importante en el país comercios servicios etcétera etcétera y existe una parte muy importante de migración cuántos mexicanos existen en el extranjero ya digamos particularmente en Estados Unidos Canadá que es el hemisferio norte de nuestro continente pues se dice que más de 25 millones y 8 más regados por todo el mundo 33 millones de mexicanos teniendo que salir a buscar y claro que no forman parte de la pobreza extrema son los que mandan remesas como la fuente más importante de ingresos externos más que la inversión privada entonces claro en esta clase de derecho electoral en esta clase de derecho político ¿verdad? pues tenemos que tenemos que ver este tipo de cuestiones y en efecto desafortunadamente como decía José Roberto hace rato los gobiernos y más hoy en día quizá hubo un momento en que creo que sí lo voltearon a ver y creo que lo resolvieron bien y muy probablemente algunos estoy siendo injusto porque estoy generalizando pero en general hoy en día se ve con cierta displicencia los órganos electorales porque también se compra incluso ese 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 discurso de que hay son muy caros y ya estábamos viendo ahí las cantidades como me estás diciendo tú Instituto Electoral de la Ciudad de Mico que me vas estás pidiendo mil cuatrocientos ochenta y dos millones como para ¿para qué? bueno no soy yo quien para desahogar este tema pero es cierto que en la Ciudad de México en el Instituto Electoral se hacen ejercicios de participación democrática más importantes que en otros estados el presupuesto participativo los comités no sé cómo se llaman exactamente la ley del Instituto Federal pero hay cabildos perdón particularmente los esquemas de presupuesto participativo porque los cabildos abiertos realmente como tal no tienen una asignación presupuestal entonces insisto es 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 muy dispar o sea habría que en efecto hacer una regulación específica y para todos aquellos que estén hoy en día en este diplomado y estén trabajando en los organismos públicos locales pues ahí mismo están palpando el problema de operación que tiene cada instituto o sea realmente insisto lo peor que le puede pasar a un funcionario público y lo voy a decir en términos coloquiales a un burócrata yo lo he sido muchos años de mi vida la mayor parte de mi vida al ser funcionario de gobierno y tener mi salario del gobierno pues es que no le paguen uno la quincena o que esté viendo el 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 órgano de gobierno el órgano máximo de dirección la administración de ese órgano viendo a ver cómo se le pagan los salarios y no saber si se pagan los salarios o sea es un tema muy complejo y en este caso además insisto hay un desapego natural en cuanto a los gobiernos y congresos de los estados porque ellos no nombran a los a los a los responsables perdón de los órganos de dirección sin embargo pues el esquema fue justamente se los quitaron de sus ámbitos de atribuciones para que no ejercieran ese poder pues si este esquema constitucional o si doctor pero no me diga que no están agarrados del cuello con la asignación de presupuesto tienen que ir a pedirle al gobernador o al congreso del estado o a los dos depende cómo está el asunto y ese es un gran problema ese es un problema actual claro de que deben de llevar a cabo el cumplimiento el ejercicio del gasto con las reglas de presupuesto con estabilidad austeridad disciplina con las reglas de asignación de recursos de licitaciones asignaciones directas todos están sujetos al final del camino como recursos públicos a ese ejercicio pero realmente hoy en día ese no es el problema de los no se les acusa de corrupción no se les acusa de malversación de fondos pues a duras penas tienen presupuesto no dudo que haya alguno u otro por ahí donde hay malos manejos en fin pero vamos es la excepción el problema al problema al que se enfrentan hoy en día los soples es un problema de asignación presupuestal suficiente y justa y efectiva y en tiempo y mientras esos problemas no se resuelvan y sean siempre estar a las caiditas perdón que se los diga así nunca van a ser totalmente independientes ¿no? mi hijo ya se dice tiene 21 años va a cumplir 21 años y él ya es independiente y él ya dice que no se le dice lo que tiene que hacer y no se pero ¿qué creen? tiene que venir a pedir dinero todavía porque ya no trabaja para salir para para tener desahogo de gastos etcétera etcétera pues dónde está la independencia ¿no? o sea es exactamente igual con los con los congresos de los estados y con los institutos electorales de los estados los institutos electorales de los estados como todos ustedes saben los soples pues llevan a cabo procedimientos ordinarios y especiales sancionadores y pueden emitir medidas cautelares y eso implica sancionar a los partidos políticos y sancionar a los miembros del congreso que les da recursos al gobierno que les da recursos con qué facilidad crean con qué independencia creen ustedes que pueden hacer su operación o ejercer esas facultades si saben que son están yendo en contra de quien les da el dinero es muy es contra natura es contra natura a menos que existiera insisto una facultad un diseño constitucional legal estableciera obligatoriamente para los estados los congresos de los estados darles un porcentaje cualquiera que este sea en un rango razonable había que hacer estudios proyecciones análisis estadísticos anteriores un ajuste de las plantillas claro todo eso es susceptible de ser modificado claro que sí sí puede ser modificado sí puede ser diseñado el problema es que lo tomen como parte de una premisa de una prioridad estructural de gobierno porque al final el camino las elecciones son las que dan legitimidad y gobernabilidad a los gobiernos de los estados ese es el camino mientras no haya dinero justo suficiente y oportuno para los soples pues siempre estarán en posición vulnerable y de desventaja por fortuna creo insisto la historia reciente nos ha dado muestras de que hacen lo mejor que pueden su trabajo no hay realmente ningún señalamiento no ha habido nulidades de elección no ha habido de remociones de consejeros por malos decisiones ya eso está muy institucionalizado porque la gente que está en los órganos electorales es gente profesional que se formó que está en este camino y que ha elegido el camino de las elecciones lo menos que se necesite lo menos que se merecen es una estabilidad financiera permanente no tan solo para el cubrimiento la satisfacción de sus salarios personales sino para el cumplimiento de sus actividades y bueno insisto y vamos a dejar que sea un instituto nacional o que sean los locales o le regresamos sus facultades como se como se determine yo no creo que haya una solución mágica y que hasta el momento bueno hoy el nivel que tenemos insisto creo que funciona bien a pesar de todos estos números rojos a pesar de ello entonces la verdad eso es un punto como para destacar que los soples han hecho un trabajo además de muy responsable de muy decoroso muy esforzado porque realmente cuentan con los elementos mínimos no es a ver por otra parte no es que estén en la miseria tampoco pero insisto creo que lo ideal sería más o menos unificar los rangos de actuación presupuestaria de cada uno de ellos porque en esa medida insisto creo que va a haber más justicia para ellos y aún todavía un mejor desarrollo de las elecciones que insisto si no vemos problemas denuncias nulidades de elecciones quiere decir que las elecciones están llevando a cabo bien insisto el problema son con los que detentan el poder y que quieren ver en las elecciones un obstáculo un gasto un problema a resolver cuando realmente ya no debe de ser un problema para resolver pero bueno compañeras compañeros eso poco ha de vivir el que no lo vea pronto porque después de esto se va a generar un debate interesante y una yo creo que una inevitable reforma político electoral vamos a ver en qué sentido se da por lo pronto esas son las realidades yo celebro y felicito a los soples con la labor que están haciendo con esos problemas presupuestales que tienen porque insisto cada OPL tiene sus problemas unos más grandes otros menos pero todos tienen de alguna manera este problema de autonomía financiera lastimada o cercenada por el diseño institucional que tenemos entonces claro si tienen recursos si pueden operar si pero creo que es necesario y urgente hacer una reforma y una valoración de qué es lo que se tiene que mejorar para que pues se lleven a cabo estas reformas insisto que puedan generar ciertos contextos de uniformidad y eso insisto en beneficio de los soples mismos y sus integrantes por mi parte yo sería lo que les tendría que plantear en esta unidad compañeros si alguien tiene alguna al comentario crítica mención aportación así como ya lo hicieron hace un par de veces estoy a la disposición eric por favor eric alejandro cansino muchas gracias doctor una pregunta este a lo mejor un poco inocente pero más vale preguntar verdad este en el dado caso que se hiciera una reforma donde se eliminara la existencia de los soples que ocurre con las personas que ya están en funcionamiento tanto los consejeros principalmente que son las figuras principales no de los de los soples y con el personal restante de estos institutos doctor gracias eric no 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 es nada inocente tu pregunta es una pregunta que puede pasar y yo te diría que mira hay una parte importante hoy en día el servicio electoral profesional nacional tiene dos ramas la rama administrativa nacional y la rama local ha habido incorporaciones por parte del personal de los soples a esta rama ese servicio profesional nacional habría que ver qué modificaciones podría tener en ese sentido la reforma de la que se tratara pero si estamos pensando en esa eliminación de los soples para formar digamos una estructura nacional pues tendría que haber ciertas disposiciones transitorias protectoras de los trabajadores que van a ser digamos así van a prescindir de sus servicios serán despedidos serán reacomodados y tendrá que establecerse un sistema por ejemplo de promoción e integración a este sistema porque creo que también habría que haber una reforma del sistema electoral profesional que si bien es cierto no está expresamente como tal previsto si están las bases para que exista desde la constitución entonces yo creo que eso no lo podrían mover sin embargo esta reforma por ejemplo en el plan B que recién se decretó inconstitucional había una una reestructura muy importante para fundamentalmente para el instituto nacional electoral por decirte algo las juntas distritales de ser formadas permanentemente por cinco integrantes de servicio profesional únicamente los iban a dejar con uno con uno y se establecía en la reforma que por lo que a ver primero ciertos mecanismos para que se evaluara quién se iba a quedar si por parte eso lo iba a determinar el INE y que se se determinaran que todas las bueno y si eliminaban estos cuatro automáticamente se iban como en castillo de naipes otros aproximadamente el daño ahí de reestructura iba a ser iba a perjudicar aproximadamente a dos mil ochocientos funcionarios del servicio profesional electoral y se decía que todo este movimiento tendría que ser con la salvaguarda específica de los derechos laborales de las personas que pues se vieran afectadas por la reforma ah pues eso pasaba por establecer las reglas que se establecen en el estatuto del servicio profesional electoral de darles una liquidación etcétera etcétera los salarios que les correspondieran caídos o sea todas las prestaciones de ley que se les pero desde luego iban a prescindir de ellos al final el camino es un servicio profesional pero terminan siendo parte de este esquema de confianza previsto en el 123 constitucional entonces no hay manera en que no pudieran verse afectados yo creo que de esa manera tendría que procederse en el caso de los soples claro una posibilidad de que haya la haya la la facultad o la oportunidad para esas gentes de los soples que pudieran incorporarse esta nueva estructura nacional porque bueno si bien es cierto el instituto nacional electoral hoy en día tiene sus órganos desconcentrados pero por ejemplo tiene distritales pero por ejemplo no tiene municipales y alguien diría ok no necesita municipales permanentemente no pero los necesita cada bueno casi permanentemente entonces son dos mil dos mil cuatrocientos si me dejan cerrar el número dos mil cuatrocientos cincuenta municipios en nuestro país entonces obviamente hay unos que tienen muchísimos como Oaxaca que tiene quinientos y pico y hay otros que tienen cuatro o cinco como es Baja California no había que ver no esa manera de incorporarlos pero yo estoy seguro o bueno estoy convencido de que la reforma que se atacara en ese sentido tendría que velar pues por por lo menos de lo de los gentes consejeros del servicio profesional o de los soples que se va a prescindir pues que se les den las garantías mínimas en este tipo de casos no de que se respete sus derechos laborales y pues desafortunadamente a otra cosa mariposa o sea yo creo que sería un tema dramático muy poco deseable para quien trabaja en esas estructuras desde hace mucho tiempo porque aunque no lo crean hay mucha gente de los institutos locales de hecho que ya lleva una parte importante de su desarrollo profesional y está concursando y concursa de los estados para el nacional o sea hay una verdadera rama profesional en lo electoral entonces sería dramático que por un plumazo y por una reforma se quedaran fuera de la misma mucha gente pero bueno tampoco sería la primera vez que pasara ni sería una cosa necesariamente violatoria de derechos lo que sería violatoria de derechos sería no respetarles ninguna garantía de pues de liquidación de darles el dinero por pago de marcha que les correspondiera yo creo que en ese sentido si en esta reforma ya se incluía pues más o menos se debería de incluir en ese sentido pero yo creo que sí sería una pena yo si tú me preguntaras a mí cuál es mi esquema ideal mi esquema ideal es que se regresara a las circunstancias anteriores al estado de cosas que estaba antes de 2014 el instituto federal electoral sí con una posibilidad o con una especie como de facultad de poder apoyar en diversas estructuras muy profesionales que él se quedara con la por ejemplo monitoreo de radio y televisión ciertas facultades que sí está muy bien que lo hagan ellos pero por ejemplo en el tema de la fiscalización que se les pasara a los institutos locales otra vez el tema de la capacitación que se regresa si me explico o sea funcionaba creo que funcionaba muy bien en la época en la que dependían o eran institutos electorales locales y no OPLES en el esquema nacional funcionaron bien o sea en general no había te lo digo yo que por Dios santo que lo he tenido de testigo hace 30 años o sea había profesionalismo ha habido profesionalismo siempre sí había desde luego nombramientos con afinidades políticas pero había una necesidad de profesionalismo de capacidad de cierto currículum creo que eso debería de ser el ideal ahora si no fuera por lo menos que se quedaran como brazo ejecutor tal como están ahora en este diseño lo que me parece muy peligroso porque correría un riesgo de mal diseño que podría tener daños irreparables es un solo instituto nacional porque estoy seguro que no se le dotaría de todos los elementos y es lo que para eso lo querrían hacer para que fuera sustancialmente mucho más barato y si es cierto que si tú analizas estas cantidades que le estoy poniendo aquí pues si salen varios miles de millones de pesos es cierto y si lo unimos esto además al presupuesto del nacional pues claro que pareciera ser que podría haber un esquema de mejor planeación yo lo que creo es que insisto podría haber una una digamos una normalización más entre los presupuestos atendiendo estructuras población o sea un ejercicio serio de planeación administrativa creo que es perfectamente serio el problema es que nunca se ha hecho se hace en la calentura política se ven a estos organismos como organismos estrictamente políticos y realmente ya no lo son son organismos técnicos si se encargan del acto político por excelencia que son las elecciones pero yo creo que está bien que sean así gente profesional gente imparcial gente que tenga credenciales de no estar atada a nadie y los mecanismos para poder cuestionar a las personas que si lo están de hecho pero yo creo que eso podría pasar ahora insisto contestando estrictamente a tu pregunta yo creo que cualquier tema de simplificación administrativa que sea y de recorte tiene que pasar por el respeto a los derechos laborales de ellos vamos a ver que ocurre porque esto estoy seguro que va a ser una de las prioridades de gobierno próximas tan pronto venga el nuevo ejecutivo federal muchas gracias gracias alguien más por favor si nadie más tiene alguna comentario pregunta pues con esto iniciaríamos la semana pero concluiríamos este módulo pues no me quedan nada más que agradecerle su atención su generosa compañía y espero que pues desde luego las reflexiones hayan sido de su provecho sigue adelante el diplomado y espero pronto seguirlos viendo ya sea en este o en algunos otros como a varios compañeros que tengo la fortuna de estarlos viendo frecuentemente les deseo un magnífico día inicio de semana a todos muchas gracias muchas gracias profesor gracias por todo y bueno pronto nos vemos a todos un abrazo a todos saludos gracias gracias